Música Si, vamos a nuestro bloque de salud vocal ¿Cómo anda el Dr. Muelita? ¿Cómo anda Rodri? ¿Cómo le va? Buenos días José, ¿cómo estás? Usted no toma mate, pero ¿cuál de los dos le gusta? Eh, negro ¿Le gusta este? Sí Este se lo lleva a la gente que está escribiéndonos al 3794991158 Perfecto Y el otro se lo lleva a la gente que nos escribe al Facebook A mí también me gusta, ¿vio qué buen trabajo? Sí, sí, muy lindo Mire ese detalle, la bandera argentina ahí, chiquitita Bien, de acuerdo al Mundial Sí, ni hablemos del Mundial ¿Le vio el partido? Sí, sí No tenía ni un paciente con la boca abierta, ¿no? No, menos mal Me imagino el odontólogo mirando el partido con el paciente con la boca abierta ahí sería fatal Sería fatal Cada gol de Croacia, el torno ahí Tremendo sería Tremendo, tremendo Contame un poquito, Rodri, porque este es un tema Un tema jodido A mí no me gusta El tratamiento de conducto es algo que no me gusta ¿No le gusta? No, es doloroso Cuando tocan los nervios, ahí cuando meten el ganchito Y sacan ahí el... Pero no es tan doloroso porque colocamos anestesia, hay anestesia local, el paciente está despierto, vos podés trabajar tranquilamente sin sintomatología Entonces no va a sentir dolor el paciente Mirá vos, a mí me tocaron todos los que me hacen doler Te queda un dolor Bueno, igual viste que el torno es algo que todos odiamos Tenemos algunas imágenes, David Así me va contando Bueno, lo que es... ¿Cómo es un tratamiento de conducto? Para comenzar vamos a hablar de la pulpa, que es donde vamos a abordar Ajá Para hacer el tratamiento de conducto tenemos que entrar al interior y estripar lo que es el nervio, la pulpa Una vez que eliminamos eso, ahí vamos a reemplazar ese tejido con otros elementos que vamos a acelerar totalmente el conducto Ahí lo que estamos viendo es, por ejemplo, en ese caso una caries donde abordamos, eliminamos toda la infección La infección se encuentra ahí, ahí están las limas, las limas para desvalizar la limpieza y la conformación dentro del conducto Es horrible eso Y tenemos toda la infección ¿Usted dice que la gente no lo siente? Lo siente la gente Va a sentir la sensación que va penetrando un instrumento, pero dolor no tendría que sentir Porque todo eso se hace con anestesia local Ajá Si hay infección todavía, ¿se puede hacer un tratamiento de conducto? Se puede hacer un tratamiento de conducto Ahora, ¿depende de la infección o depende de la severidad del problema que tenga el diente? Claro, pregunto esto porque viste que cuando hay pus o infección, la anestesia es como que no funciona No toma, no toma, pero cuando abrís, haces un drenaje, va a empezar el paciente a sentir un alivio Porque lo que está presionando es cuando hay un pus o cuando hay un absceso o una secreción dentro del diente No puede salir y genera una presión Al abrir nomás ya va a salir el pus o la infección Ajá ¿Y ahí qué está haciendo? Bueno, eso ya es un procedimiento ya posterior Una vez que ya finalizamos los conductos Ya empezamos a arreglar el diente, a poner la pasta Ajá Eso es cuando ya la finalización y ahí bueno Ahí la hacemos un talladito y ya se coloca la corona Para poder dar lo que sería la integridad a la boca con una corona Y volver la función y la estética al paciente ¿Se pueden hacer dos tratamientos de conductos a la vez? Se puede hacer, sí Debe ser muy doloroso Se puede hacer dos, si te dan los dos dientes contiguos, o sea, como los dientes vecinos Se podría hacer los dos, los dientes, los anestesiamos los dos que están uno al lado del otro Ajá Y una sola sesión lo podemos adelantar el trabajo Ahora, te pregunto, porque me ha pasado A veces un tratamiento de conducto lleva más de una sesión ¿Por qué eso? Eso depende de la gravedad que tenga el... Si hay una infección, se recomienda que tenés que bajar los niveles de infección de ese diente Y una vez que te asegures que no hay más infección dentro del conducto, ahí se finaliza Ajá Porque no ha salido todo en una sola sesión Puede quedar, si hay un pus, hay que eliminar todo el... Sería toda la infección que haya dentro del diente Bien, es recomendable, para no pasar por toda esta horrible situación de tratamiento de conducto Evitar las caries Evitar las caries Y ahí no hace todo, ¿no? Sería la prevención Evitar una cosa de higiene Ir al odontólogo cada tres o cien meses Depende de la severidad que tenga en la boca Si le se cepilla, no se cepilla los dientes Exacto Y además, recordamos que el tratamiento de conducto es la única forma de salvar también una pieza dentaria Exactamente, porque el otro recurso ya es la extracción Es sacar del diente Sacártela es horrible A mí me faltan un par de jugadores ahí Un par de palitos le faltan a mi tranquera Claro, es una alternativa Sí, es horrible después ponerse aparato, dientes, los implantes y todo eso Sí, entonces evitas con una conflicta de higiene, una limpieza Y tratar de conservar las piezas dentarias propias del paciente Bien, gracias por las imágenes mi querido David Lindo tema el de hoy Es un tema que no me gusta porque no me gusta el tratamiento de conducto Pero bueno, vino a explicarlo un poquito a la gente ¿Usted hace tratamientos de conducto? ¿Los 24 grados? Estamos, depende de la cantidad de pacientes La cantidad, sí, está todo Pero sí, estamos Me dijeron que no está atendiendo en los horarios de partido, ¿eso es cierto? No, sí, sí, sí Hay a veces que tenés que enterarte después en los resúmenes Exacto, bien Contame, ¿dónde te encontramos, Rodrigo? La Valle 1368 y teléfono de contacto de 3794 56 38 38 Bien, las 24 horas ¿Obras sociales? Estamos atendiendo las obras sociales El paciente tiene que preguntar cuál atendemos Bien, pero están casi todas Casi todas Bien, pero lo importante es la urgencia ¿Viste que el dolor te agarra un sábado a la noche? No tiene horario ni día Sí, un domingo Un feriado Es como el gas, ¿viste? Que se te termina el domingo al mediodía Es igual, el dolor de muela es igual Gracias, Rodri Un besazo en el legal